¿Qué hay gente querida? Soy Toto Eningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Kauya-sama wa Kokura Setai, tercera temporada. Mi versión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, ver una versión de esta reacción con anime puesto en el video, lo cual va a estar disponible para miembros del canal. Si lo desean pueden unirse a través del botón que dice unirse bajo esta reacción en azul, utilizando el tier de reacciones con anime. Antes de empezar, un pequeño agradecimiento a los actuales miembros del canal por hacer posibles estas reacciones. Gracias a Alan González, Israel Yañez, Ungil Cualquiera y Leandro Calapeña. Muy bien, gente. Está comenzando el Festival Cultural. Veamos cómo sigue eso. Muchos me lo han hypeado bastante al Festival Cultural, por ende yo también estoy hype. Y hablar de la chica esta, del dúo de las reporteras, onda mandando ese monólogo narrativo de Oh, qué sé yo, que va a ser un momento legendario, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto, que definitivamente va a terminar de una u otra forma siendo verdad, así que estoy curioso. En fin, gente. Sin mucho más que decir, estamos comenzando. Comenzando, déjenme buscar el capítulo entre mis carpetas y ahí está. Y ahí les digo cuándo empezar. Ya, hay gente querida. Listo. Ahí está, gente. Disculpen la demora. Ahora sí, estamos comenzando. En tres, dos, uno y play. Y directo al opening sin perder tiempo. Ok. ¿Cuándo va a enterarse Kaguya de que, bueno, Miyuki no le queda demasiado tiempo ni a ella ni a él para hacer algo respecto a esta relación antes de que sea muy tarde en base al objetivo que tiene Miyuki? Lo cual lo respeto y me gustaría, onda, que se rectifique respecto a dicho objetivo y no cambie de parecer solo porque, no sé, logremos alguna respuesta favorable de parte de Kaguya. Pero tampoco me gustaría que ella lo siga, tipo, no sé, que ella lo siga solo porque él se estaría yendo a otro país, ¿no? No sé, no sé. Estoy bastante conflictivo respecto a eso. Igual, sigue siendo un gran obstáculo para la relación definitivamente de la familia de Kaguya, de la cual sabemos poco y nada excepto de que no son personas amigables. Más que nada hablando de su padre porque quiero creer que madre ya no tiene a esta altura, ¿no? Si mal no recuerdo realmente. ¿Por qué pedirle permiso, no? ¿Tanto destaca? No, 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 no. ¿Se va a poner cualquier cosa? No es malo. No es malo. A mí me gusta, no es malo. La fuerza está usando. A mí me encanta cómo se ve, ¿de qué hablan? ¿Ven si por lo menos fuera a chupir? ¿Ven si por lo menos fuera a chupir? ¿Ven si por lo menos fuera a chupir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lola! ¡A mí me gusta! ¡Qué carajos! Ok, si la mochila es al pedo ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué realmente? ¡Ajá! De donde yo soy se lleva en la cintura Aunque es válida en cualquier lado que me quiera llevar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tanto problema solo para ir, Dios mío Le echamos la culpa arriba ¡Wow! ¡Qué realista! ¡Qué real! ¡Oh, Dios mío! Nos va a dar ropa el padre Wait, what? What? Okay ¿Por qué nos ponemos tan profundos? Dios mío ¿Por qué lo mencionas? ¡Ja, ja! ¿En serio no podemos ir si no nos compramos ropa? Déjame joder, querida ¿En serio? Oh, vino mucho más simplón de lo que hubiera esperado Oh, la hermana en chica No te veo muy bien vestido Debe ser incómodo para que ahí escuchara esto Oh no Lol Esperaba ver más del festival, por cierto ¿Le puede hacer tanto problema con la ropa? Oh, God, seguimos con las leyendas ¿Levemente perturbador? Ni que fuera Shingeki esto Sasageo ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, sí Oh, God, eso fue suficiente para comprarte, querida Déjame de joder, ¿dónde quedó tu realismo? No, no creo Veamos qué sale de esto ¿Por qué no? No lo desperdiciarías tanto si supieras No se va a dar cuenta En lo más mínimo Por ende, dudo que sea algo especial, legendario Cuando lo valen no es tan sabiundo ¿Qué onda con los pariquís? Pero Oh, God, querida Sos demasiado Todo es un problema Me gustaría ver una Kawia todavía más nerviosa Y más atrevida en base a saber Que le queda poco tiempo O cuando menos un Miyuki más atrevido Mmm se están esforzando en la misma medida que vos realmente me gusta que estemos cambiando a este estilo vos sola sos la que te está frenando de dar ese paso no es un poco muy irrazonable porque no haces uno vos bueno igualmente puedo ser sincera ahora el problema ha llegado el momento de la verdad ha 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 no he no he no he no he no he no he de tanto setup, más vale que sea no sé, legendario en lo posible el festival estamos haciendo setup, pero mal mal ven, que bien se te da el inglés y Santa Luna, por cierto que también se le da el inglés que toma ¿por qué estamos yendo de noche? es la noche anterior al comienzo ¿por eso? es muy tarde cuando o te lo arrebate a alguien o te quedes sin tiempo tenés que recordar las previas temporadas para darte cuenta si, en tu cabeza cualquier cosa es fácil oh, ya sabes que a esta altura es ¿por qué recién a esta altura te planteas algo así? me disculpo por el ruido de fondo, gente perdón por el ruido de fondo bueno, familia discutiendo cosas de siempre ya lo he hecho y si, es hee, 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 hee wow, 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 wow wait ¿esa es tu respuesta? ahí está, ahí está si, yo tampoco no hubo la más mínima chispa cuando te saludó hace un momento bueno, no puedo legal el dejarte llevar por el impulso de una situación especial lol lol wow solo el 60% de las veces pero ahora no necesitas preocuparte por eso por la estubería lol 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 no está la situación un toque muy cruda entre entre Koyasu y él no está un toque muy cruda todavía la situación si bien veo que se llevan bien lol oh oh traemos el tema el tema del tiempo quedan atados de una u otra forma pero da más miedo quedarte atrás, ¿no? decíte lo frente al espejo eso decí eso frente al espejo querida sigo pensando que es muy pronto veo muy claro un rechazo o un posponer de la respuesta de parte de Chua me quiero decir en serio ¿por qué no dijo todo eso mirándose al puto espejo? cawea oh ya es el día siguiente hee 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 ¿está pensando lo mismo, Biuki? no jueguen con mis expectativas más vale que sea así oh wow wow los dibujos en las escaleras este tema tiene tanta vibra de Kimiro en agua que es casi que se siente plagiado instrumentalmente hablando, ¿no? bueno ¿para qué dijo el Sojte? si no vas a decir el resto coño bueno gente este capítulo fue setup, 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 setup todo el tiempo todo el tiempo todo el puto tiempo el capítulo anterior en parte no tanto pero también setup más les vale que explote todo en estos capítulos que quedan más les vale porque si no voy a sentirme bastante decepcionado después de tanto setup después de dos temporadas y media de vaivenes, 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 vaivenes vaivenes emocionales que son necesarios para que se sienta poderosa y realista la confesión llegado el momento pero aún así ¿viste? en fin veamos cómo sigue la cosa eso sí siento que es muy pronto para Ishigami no porque él no lo merezca sino porque no hemos visto lo suficiente de Koyasu onda no la hemos visto en diferentes tipos de situaciones a con él más allá de lo de la previa temporada y lo he visto hasta el momento como para que yo diga ok se siente apropiado que la confesión sea aquí no o sea si me tengo que basar en lo poco que vimos de ellos juntos charlando relacionándose pasando alguna que otra emoción o situación diría que no es suficiente para que la efectividad esté en su pico y di ok confésateme salga bien o mal es tu mejor chance ahora mismo capaz que yo solo pienso eso no sé diganme ustedes es todo por ahora no olviden dejar un like nos vemos la próxima con más y uff el hype se pone picante chau chau